¡Al campo de los protagonistas también! En el campo 3 y en el campo 4, ahora el turno 200 en el campo 2. El equipo de Murcia, que se va a enfrentar a la selección de la valla, en el campo 3, y el que se va a enfrentar a Ceuta en el campo 4. Vamos a repasar las equipaciones y los partidos en el campo número 1, fútbol femenino, y ahí está la selección de Medellín, camiseta de equipación azul, con detalles a Mario Bosco, que va a venir al compadre de la roca con los colores que van a habituales, entra en el campo número 1, el fútbol femenino, con el fútbol de Euskadi, ahora la equipación tradicional clásica nos encanta, la meseta que se panta lo ganando, el partido en el fútbol de Euskadi, aportar a prueba, al compadre de Euskadi, y el retiro a los partidos que van a venir aquí a este partido, sube el fútbol, es escudida aquí, y se va a ver el fútbol, 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 ¡Las equipaciones no tienen que ganar el fútbol de Euskadi, que viste con ese color rojo de Euskadi, con la creación, una barra lona de azul aquí en el campo 3, que une su pierna en el campo 4, con el color rojo de sus camisetas, y hace fecha, comparece cerca, y le sigue en la de azul otra vez, aquí juega también el fútbol de Euskadi, estamos ya de vuelta aquí en el campo número 1 de la canaleta, para abordar lo que será el último encuentro, de esta primera jornada del campeonato de España, a Levín, masculino y femenino, y en este caso nos vamos a despedir de este primer día, este miércoles 1 de mayo, con un partido de chicas, con un partido de campeonato femenino, entre La Rioja y Melilla, del grupo A, La Rioja que suma un punto, y Melilla que no tiene ninguno, tenemos ya con nosotros para vivir esta primera parte, en el streaming en directo, en la Real Federación Española de Fútbol, de un encuentro que va a arrancar ya, a ver si no me cuento por aquí, me lo han dicho, y no me equivoco, José Francisco Sáez, Ángel Blanco, fíjate, estaba apostando, José Francisco Sáez, Ángel Ernesto Blanco, ayudante, en el staff de la selección de La Rioja, muy buenas, muy buenas tardes, acércate el micro, que si no no se va a oír, si quieres dejar la librecita, y serás muy felices, ¿no? Mira, estamos ya a la cuenta de nos para arrancar esto, decía yo, que lleváis un punto, así que podéis cerrar el día con cuatro puntos, que os dejaría con 11 años todavía, efectivamente, aquí vamos a jugar con una selección, como la de Melilla, en teoría, porque el fútbol es fútbol, y como decía Bosco, goles son goles, se la jugaría La Rioja mañana contra Asturias, vamos a ver cómo se desarrolla. Muchas gracias, empiezan las cosas, por eso, de cara para La Rioja. Pero aquí, vuelvo a decir, que un partido no es como se empieza, sino como se termina, La Rioja lo ha encaminado pronto, quiero, yo admiro a los equipos como Melilla, que vienen con toda su ilusión, a competir, compiten al máximo, y bueno, es una selección, que poco a poco irá madurando, irá cogiendo hechuras y maneras, pero lo importante es ver en el campo, que siguen peleando y luchando, a ver nosotros, cómo se desenvuelven. Es verdad, pero te iba a decir lo de, justo antes de que marcara, ese primer gol, Alejandra Pellejero, que Melilla hasta la fecha, lo que recibió ha sido dos, dos duras goleadas, de 0-12 y 16-0, es decir, ha engajado 28 goles en dos partidos, y todavía no ha marcado, no sé cómo quedará este partido, pero desde luego, todo lo que no sea una victoria de La Rioja, sigue una gran sorpresa, aunque Melilla, como tú estás comentando, va a buscar marcharse aquí con orgullo, plantando cara. Yo la verdad que me siento orgulloso de selecciones como la de Melilla, o la de Ceuta, que están aquí luchando. De Ceuta y como éramos nosotros, que vienen y... Fíjate, pues mira, perdona, pero llega el segundo gol, 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 se puede hinchar en este encuentro La Rioja, porque llevamos apenas tres minutos de juego, y ya mandan 2-0 las riojanas contra Melilla, segundo tanto, de la dorsal número 10, Alejandra Pellejero, que se marchaba en velocidad, encalaba la guardameta de Melilla, y fusilaba sin piedad, para los 2-0. Te iba a decir, mientras hablabas tú, que estábamos comentando los resultados, hombre, La Rioja tiene que ganar, pero viendo nuestros resultados, ganar y golear, porque los goles van a ser importantes en el desembate. Pero mira, a la gente que ama el fútbol, yo amo el fútbol, las niñas me han devuelto a mí la ilusión por seguir entrenando, y hay una cosa, estos resultados duelen, y a mí me duelen. Es verdad. Pienso que aquí habría que, no sé, activar alguna fórmula, en la que estas goleadas, que no sirven más que para hundir a un equipo, y le sirve poco al otro, más que para aumentar su ego, no sé, habría que haber algo, porque un 12-0, un 15-0, en estas edades, a mí particularmente, no me gusta. No me gusta. Quizá aquello de, una vez que se llega, yo qué sé, estos partidos, va al minuto, 5 en la segunda parte, va a 6-7-0, voy a decir, mira, se acaba el partido, y oye... No, no, sino que se acabe, pero, pero que se... Porque tampoco puede estar ahí, pasando el balón sin intención, la gente también viene a ver un partido, Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que el partido se desluce por completo. Sí. Y bueno, es así, está así, la Rioja tiene que meter goles, y los va a meter, evidentemente, ya lo estamos viendo. Y Melilla sigue a lo suyo, que me parece muy bien, y orgulloso de ellas. También es verdad, Ángel, eso que se dice muchas veces, de que el mayor respeto al rival es seguir jugando a tu máximo nivel, ¿no? Y si metes goles, pues... Ah, no, no, evidentemente, ¿qué vas a hacer? Evidentemente, evidentemente, evidentemente. Ahí está la Rioja, que de momento está mostrando una superioridad enorme, sobre todo con Alejandro Pallejero busca el remate, y atrapa en dos tiempos la guardameta de Melilla, Alejandro Pallejero de momento siendo una pesadilla para la zaga melillense, que no puede sujetarla de ninguna forma, y le dura muy poquito el esférico a Melilla. La verdad es que este partido tiene un claro color, que es el de la Rioja, fíjate, jugador individual, dorsal número 6, era Cayetana Navarro, obliga a que despeje a córner la zaga de Melilla, pero desde luego he visto competir a Ceuta, he visto competir en todas las selecciones, me parece Melilla la más floja, y no lo digo para quitarle mérito, ni lo digo con una connotación negativa, pero lo que estamos viendo es que solo hay un equipo en el campo, en la Rioja. Sí, hombre, yo vuelvo a repetirlo y no me cansaré de decirlo, para mí lo de Melilla tiene muchísimo mérito, porque estamos viendo que no bajan los brazos, ¿no? Ahí están, intentándolo, luego hablaremos cuando acaba el partido con su seleccionador, con Indalecio, no, perdón, Olga, Olga Ventaja, estaba yo como mirando la alineación masculina, llegó la selección de Melilla, luego hablaremos con Olga Ventaja, que es su seleccionadora, al conjunto de la Rioja lo dirige, lo tengo por aquí, José Francisco Saez, el seleccionador del conjunto de la Rioja, ahora llueve con fuerza aquí en Miglata, la canaleta, ha estropeado un poquito el final de encuentro, también para la gente que estaba en la grada descubierta, a ver el centro de la Rioja, que quiere, como tú dices, más goles, porque sabe lo que han hecho los rivales, y porque ya en este momento todo el mundo busca su clasificación, y... A ver, te digo una cosa, los goles de hoy, de la Rioja, van a ser anecdóticos, te digo por qué, porque la Rioja mañana necesita ganar, el empate deja a Asturias con un punto más que a nosotros, y entonces los goles van a ser anecdóticos. Sí, hay que decir que si la Rioja gana hoy y gana mañana, se mete con siete puntos. y si gana hoy, empata mañana, pasa a Asturias. Entonces, no está la opción esa del gol, la verás. Así es, así es. Pero lo que tiene que hacer el río, que de momento está haciendo los deberes, es vencer a Melilla en el último partido de esta primera jornada. Campeonato de España a Levín, femenino, sub-12, 2-0 en este primer tiempo, los dos goles de Alejandra Pellejero. Antes del minuto tres ya tenía esa ventaja la Rioja, que de momento no parece que vaya a levantar el pie del acelerador bajo el aguacero tremendo que está cayendo aquí ahora en la canaleta, en Mislata. Ahí tiene el esférico calidad de ese control en esa pisadita por banda izquierda, pone el centro con la derecha y en dos tiempos tiene que atajar la guardameta de Melilla. Calidad en ese movimiento de Ainhoa Oliva, la futbolista banda izquierda de la Rioja, me ha gustado. Calidad técnica, buenos gestos ahí. De las más jovencitas que hay en el campeonato, por no decir que igual es la más joven y tiene una, en el partido anterior contra Valencia ha dado un pase de gol, una niña con mucho fútbol, viva, se le ve algo distinto. Eso es. Y bueno, lo importante es que vaya creciendo y que vaya desarrollando todas sus cualidades. Oye, ¿con qué ambición llega la Rioja a este campeonato? Hablo tanto de chicos como de chicas. Con todas. O sea, nosotros no podemos ir a un campeonato cuando uno va con objetivos pobres y los resultados son pobres. Hay que venir con los máximos objetivos y luego ver hasta dónde hemos llegado. ¿Y cómo están las chicas? ¿Cómo lo han vivido de las horas previas a que arranque este campeonato? Con mucha ilusión, con muchísima ilusión. Porque para ellas, quitado Alejandra Pellejero y María Echeverría, la otra guardameta, que ya estuvieron el año pasado en San Pedro del primer natal, para las demás era el primer campeonato. Cuidado que roba la Rioja, busca el remate y otra vez en dos tiempos tiene que aparecer la guardameta de Melilla. Está teniendo mucho trabajo. Ese remate era de Zurín y Bartolomé, dos al número 5 de la Rioja, que robó el esférico y remató de primeras. Melilla quiere quitarse un poco de encima del dominio de la Rioja, pero es que no puede dar dos pases seguidos. Le dura un poquito el esférico. Esto es un partido donde si la Rioja no se relaja, si la Rioja no baja la intensidad, pues va a ganar y va a ganar bien. Veremos ya cuál es el marcador al final del encuentro. Lo más importante de este juego, de este partido que tiene Gatela Rioja es dedicarse a jugar y encadenar pases y a tratar de sacar jugadas. Y no pillar una pulmonía con la mesa caída, porque ahora cuidado, que ahí abajo se vea desde aquí un aguacero tremendo. Lástima de día que hay que hemos pasado y que tengamos esto. Ojo, que el campo ahora se vuelve rápido. A ver si mañana el día mejora no tenemos cuidado dentro de la área Pellejero, la asistencia y el gol. Llega el 3 a 0, ahora sí que acierta con la portería. Zuriño. Sí, es Zuriño Bartolomé la que anota el 3 a 0, asistencia de Alejandra Pellejero. Le dejó el valor, el pase de la muerte, perfecto, solo tenía que empujarla. Zuriño llega el 3 a 0 en esta primera parte la Rioja que sigue ampliando su ventaja en el marcador. 3 a 0 ya para el conjunto riojano, para el conjunto que entrena. Juegos de Francisco Javier que estoy aquí. Normalmente sale y se le tiraron arriba de toda la lista y aquí me han puesto me han puesto aposta, me han hecho trampas. Aquí me llevo que fíjate Melilla que... Luego cuando hablemos con su seleccionadora al final del partido te preguntaré porque tiene un mérito a ver cómo trabaja ahí el fútbol femenino en una localidad como Melilla donde ya costará mucho el fútbol masculino, imagínate las chicas están aquí dando la cara, encajando goles, me consta que se han enfadado un poquito la gente del staff con las anteriores goleadas porque claro, ellos aquí sabes quién es muy inferior al resto, pero verte un 16 a 0 no es un plato de me gusta. Creo que ha sido claro, antes nosotros estamos ante la posibilidad de conseguir una goleada pero yo soy de los que opinan que estos partidos y Máxime, que la Rioja no va a necesitar el gol a Verás porque si mañana no gana se queda afuera que se dediquen a jugar, a sacar todo lo que lleven dentro y cuando haya que meterla, meterla, claro. Aprobar cositas, Melilla le está poniendo ganas, le está poniendo punto honor, está defendiéndose como puede contra el ataque incesante de la Rioja que llega en oleadas por todas las bandas, cuidado este jugador que hemos hablado del lado del número 7, le pega el gol, 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 llegó el cuarto, llegó el cuarto, esta vez fue Ainhoa Oliva, la hemos mencionado hace unos minutos en una acción de mucha calidad, una pizadita muy interesante por la banda izquierda, ahora dribló, se marchó de su defensora y definó con la pierna derecha, creo que ha sido con la puntera que la ha pegado abajo. Y buscándole el palo largo, o sea, no buscando la potencia sino la colocación. Y bueno, pues aquí está cayendo agua y están cayendo goles. Están cayendo goles. Era lo previsible porque a Melilla, fíjate, a Melilla le dura muy poquito el esférico, apenas puede inquietar a los futbolistas de la Rioja que ahora en un arrebato de coraje, ahí está dorsal número 9 del conjunto melillense, es Ojaima Sahaim a vida. Que me disculpe si no lo pronuncio como toca, pero bueno, que se entienda que no estoy habituado a pronunciar los nombres. Aquí sí que veo mucho más jugadoras de ascendencia, origen, influencia árabe, no sé cómo decirlo, porque en Ceuta no he visto tantas, pero era ahora, como digo, dorsal número 9, Ojaima, no, Omaima, Omaima Sahaim a vida, la que quería buscar el remate o acercarse hacia la portería de vuestra guardameta, que está viviendo un partido muy tranquilo, esto sí que va a tener que calentar, que moverse, porque se va a quedar muy fría. Se va a quedar helada. Quiero puntualizar que Melilla merece un gol, merece un gol o incluso algún gol más, para que tengan la satisfacción, la alegría de celebrarlo y porque se lo merecen por el orgullo y por la honradez que están compitiendo y por darlo todo en el campo. Es verdad. Lo que más me llama la atención a mí, me choca, que Melilla en fútbol, vemos que no es una potencia y sin embargo en fútbol playa se ha quedado campeona de España el año pasado en San Sebastián. Cosas que tiene la vida, ¿no? Nunca sabe por dónde van a salir las sorpresas. Que tiene muchísimo mérito que su selección sea la mejor de España. Lo digo por resaltar que también hacen las cosas bien y son jugadores de fútbol también. Ahí buscaba el remate el alian de Guizábal la que quería profundizar, quería muestra por la derecha, ahora cada vez cae con más fuerza aquí sobre... No, 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 se ha desatado. Aquí se ha desatado. El aguacero que está cayendo ahora, último partido de la jornada para las selecciones de La Rioja y de Melilla. De momento manda 4-0 el conjunto riojano que tiene un corte a su favor. El remate se marcha desviado por muy poquito. Voy a apuntar esos dos goles de momento de doblete de Alejandro Pellejero. Tenemos también el tanto de Zuriña y tenemos el tanto de Ainhoa y dos de Alejandro Pellejero. De Ainhoa a Oliva 4-0. ¿Qué minuto transitamos? El 12. Quedan ocho minutos para el descanso. Vemos como da indicaciones José Francisco Jara y todos sus futbolistas. Le dice que presionen arriba. Bastante dificultad que tiene Melilla. Encima con esta temperatura ahora, con la lluvia, ha supuesto feo el día para acabar. Estamos todos con buenas de que acaben esto ya y a la ducha. Está feo para todos, pero evidentemente las niñas que menos fuerza tienen lo van a sufrir. Sí, señor. Sí, señor. Luego la mantita, el secador y a dormir bien porque no pillan ningún resfriado. Raquel, nuestra guardameta, pues evidentemente se tendrá que empezar a mover porque si no... Ahí está, ahí está. Fíjate cómo está ejercitándose Raquel Azofra, futbolista del Laurus. También veo muchas del Logroñés, obviamente, como no podía ser de otra forma. Sociedad Deportiva Logroñés que hablaba antes con un compañero tuyo, qué importante sería recuperar a ese Logroñés en el fútbol profesional, para el impulso del fútbol en la granja. Sí, porque antes el Logroñés aglutinaba, vamos a decir, a los jugadores de categorías inferiores. Siempre se iba alguno, pero había un división de honor, había un Promesas, un segunda B, estaba el primer equipo, de ahí salió José Ignacio. Eso es. Y bueno, ahora está dividido, ahora está dividido todo, hay dos, Unión Deportiva Logroñés y Sociedad Deportiva Logroñés, los exjugadores se están yendo a San Sebastián, se están yendo a Bilbao, se están yendo a Zaragoza, a Pamplona, a Coruña, no hay un equipo referente ahora en La Rioja. No hay. O sea, la pena, también hablaba con la gente de Cantabria, el Racing que busca subir a segunda división, claro, cuando yo era joven y ahora tengo 32 años, soy joven todavía, pero cuando yo tenía, me recuerdo, 13, 14 años, ese Salamanca, ese Logroñés, ese Racing en primera división, ¿eh? Sí, sí, ¿qué tiempos aquellos? Esos equipos, fíjate que hemos visto hasta una Extremadura en primera división. Eso es, ahora está ahí en segunda división, parece que se va a mantener, pero podemos decir que hemos visto en primera división una Extremadura Mérida, ojo, Extremadura Mérida. El queso mecánico. Eso es, ahí viene de nuevo y llega el quinto. Llega el quinto, no hay fuera de juego, asistencia de nuevo de Alejandra. Irati lo finaliza. Eso es, asistencia de nuevo de Alejandra Pellejero que lleva dos goles y dos asistencias, y ha sido la dosa número 12, Irati Santamaría la que a placer define para poner el 5-0 todavía en esta primera parte y vamos un poco en progresión de 10-12 se lleva Melilla. Va a ser una constante. Claro, pero con esto también es difícil de luchar porque tú no me puedes prohibir a que vengan a competir. O sea, ellas tienen que estar aquí, tienen que disfrutar la experiencia. Como tú dices, si marcaran un gol yo creo que lo celebrarían como si hubieran ganado la Champions, que sería bonito, incluso con los restos de equipos se alegrarían a estas aficiones porque ahora mismo ellas lo que necesitan es eso, una alegría al sentir que ya lo sienten que son parte del campeonato pero ahora mismo después de estas goleadas es normal que te vengas abajo y si marcas un gol y te vengas abajo. el trabajo está ahí. Sí, sí, sí. No, es que es así, es que es así. Es que es así. Es que es así. Mucho trabajo psicológico con las chicas, con las niñas que hay que hacer. Sí, sí. Es duro, es duro. Para ellas es duro. Mira, nosotros... Mira, ahí está. No, pues ahora que iba a llegar ya el sexto se ha pasado el balón. Nosotros en muchos, en muchos, en bastantes épocas hemos sido también selecciones débiles. Se ha ido trabajando, se ha ido progresando y se han hecho más competitivas. Entonces sabemos lo que sienten las niñas cuando, con la impotencia que tienen cuando ven que no hay forma de pararlos. Eso es, eso es. Pero por eso yo soy cuando en un partido como este que una vez que consiguen la victoria los goles ya no van a tener trascendencia hacer que jueguen, que jueguen que prueben cosas que se atrevan porque cuando llegue un partido de máxima rivalidad van a estar mucho más agarrotadas. Eso es verdad. Eso es. Ahí estaba saliendo de la cueva dos a un puerto a la espalda Rocío Galilea, la jugadora de La Rioja de indicaciones corrigiendo cosas de sus jugadoras José Francisco Sáez y estamos con Ángel Ernesto Blanco ayudante en el staff de la selección de La Rioja que busca una victoria que necesita que va a conseguir porque no va a pasar nada extraño y va a conseguir esta victoria y que va a quedar pendiente de la finalísima de mañana para ver si ya existen por el final. Contra Asturias va a ser todo. A todo o nada, ¿eh? Pero ves, esa jugada que sale Zurine de atrás conduciendo muy bien pero ya va ella contra el mundo y la termina perdiendo. Ahí es donde hay que obligarle que siga jugando porque esa jugada no le va a salir nunca y cuanto más difícil sea el rival más difícil es que le salga todavía. Eso encarando en el área correcto pero ahí no porque esa pérdida de balón la contra es muy difícil de parar. Me decía que ha venido mucha gente de La Rioja, ¿no? Sí. Desde aquí arropando a los chicos y chicas. Los padres la verdad que ya has visto el ambiente que ha habido aquí y los padres de La Rioja aunque es un viaje ya con una distancia considerable vienen, disfrutan pasan su día ven a sus hijas felices y bueno objetivo cumplido. Eso es, eso es. Aquí la pena es un poco del clima a ver si mañana se alegra se arregle no puede y no llueve porque así tiene... Ayer nos decía un valenciano en Valencia llueve tres días y han sido en Semana Santa. Es verdad, así es, así es. En Valencia nos podemos tirar fácilmente de tres meses con dos días de lluvia y ya está. Por eso... Luce menos, luce menos este campeonato estos días también para que la gente lo disfrute como hemos tenido hasta las cuatro de la tarde que ha hecho un día magnífico. No nos quejemos, ¿eh? Que salga mañana así y pasado, ¿eh? Sí. Sí, hombre, cómo ha estado esta mañana. Ah, claro, pues aquí está con este aguacero. No, no, por favor. Ayer en La Rioja llueve mucho, ¿no? Bueno, La Rioja el clima quizás llueva algo más y nieve algo más que en Valencia pero... pero también hemos tenido un invierno seco y sin embargo el año pasado al final de invierno Nevada es de dos metros. O sea que es todo muy regular el tiempo ahora. El tiempo ahora fíjate en la primera que estamos teniendo, ¿eh? Ahora imagínate si esto que está cayendo ahora te cae cuando estaba la paella terminada. Sí, señor. Ahí sí que hubiera aguado bien el día, ¿eh? Con toda la gente comiendo y disfrutando en familia. Sí, señor. Queda un minuto para que lleguemos al descanso. Recordamos, manda La Rioja 5-0 contra Melilla. Nos hemos puesto a hablar un poco de todo porque es verdad que no hay mucha historia en el partido. No, es que no, no. Esto es un monólogo de La Rioja. Es así. Vuelvo a repetir y vuelvo a hacer hincapié. Muy orgulloso de selecciones como Melilla que vienen, compiten, dan la cara, son honestas y progresarán siguiendo así. Progresarán y bueno... Como suele decir los reveses del hoy son los triunfos del mañana, ¿no? Los triunfos del mañana, sí. A ver si es verdad. Melilla aguantando el tipo como puede bajo el chaparrón, bajo la aguacera aquí en la canaleta en Mislata. Saca de puerta, balón arriba, estamos a punto de llegar al descanso. Lo va a decretar en cualquier momento la colegiada. La Rioja busca un último gol antes de marcharse al parón de dos minutos. Ahí está banda derecha el Eirati Santamaría. Se acabó. Y se acabó. Sí, señor, lo hizo la colegiada. La Rioja 5, Melilla 0, doblete de Alejandra Pellejero y luego tanto el Eirati Santamaría, Ailoa, Oliva y Zuriñe Bartolomé para dar esta ventaja de 5-0 a la Rioja en este último partido de la primera jornada campo 1 de Canaleta en Mislata. Hacemos un pequeño parón. Bueno, si tú tienes que marcharte creo que sí, que no estás con las chicas. Sí, para estar allí. Ángel, ha sido un placer tenerte que estamos contigo. Yo lo digo sinceramente, creo que esas palabras son las que hay que escuchar, la de animar, estar al lado de Melilla y entender que esto es fútbol, pero que a nadie le ayuda a encajar un 15-0, un 18-0. Eso no ayuda. Perder 5-0 puede ayudarte, pero bueno, perder 16-0 son marcadores ceuchos. Vamos a ver cómo evoluciona esto y en cualquier caso mañana hablamos porque mañana volveremos a ver. Mañana, mañana va a ser el día de la verdad para nosotros y para Asturias. Mucha suerte y a seguir disfrutando del evento. Gracias. Vale, no te mojes mucho. Hasta ahora. De los últimos partidos, últimos 20 minutos de fútbol aquí, hoy en la cadeneta, mañana por la mañana enseguida comentaremos al final de esta jornada los partidos que vamos a tener. Otra maratón gratuita de partidos antes de que lleguen la gran tienda de los cuartos de final por la tarde y esperando ya también ese viernes, el día de mayo las semifinales y la final para conocer el campeón. ¡Gracias! 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 Estamos ya de vuelta aquí en el campo 1 instalaciones de la canaleta en Mislata para afrontar los últimos 20 minutos de este primer día del campeonato de España sub-12 campeonato de España de Levín tanto masculino como femenino y estamos lo recordamos con un choque entre La Rioja y Melilla de momento con ventaja muy clara para el conjunto de La Rioja solo ha habido un equipo solo ha habido un color en este primer tiempo manda 5-0 el conjunto riojano que está pendiente de ganar este encuentro y jugar será todo mañana contra la selección creo que es contra Asturias a todo o nada mañana a ver que repase La Rioja La Rioja La Rioja lo tenemos por aquí lo diré lo diré lo diré lo diré juega de Otemayo che sí contra Asturias contra Asturias contra Asturias se van a jugar cuidado ese balón que está a punto de suponer el 6-0 para La Rioja se paseó por la línea de gol la menuda guardameta de Melilla tuvo que hacer un esfuerzo tremendo para evitar que ese balón se colara y será córner a favor de La Rioja que ha salido con fuerza a buscar el sexto gol cuanto antes sacan el córner en corto defiende como puede la selección de Melilla buscan el disparo rechaza la espalda de un jugador ahora de Melilla de nuevo el otro remate otra vez en la espalda de una futbolista melillense y será otra vez saque de esquina para La Rioja bonito que vamos a avanzar ya Iñaki que tendremos a la finalización del encuentro la entrevista con Olga Ventaja seleccionadora de Melilla vamos a hablar con ella de lo que está ocurriendo en este partido madre mía y ahí está sexto gol 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 de La Rioja jugada un poco desperpento jugada un poco cómica por parte de la selección de Melilla sacaba el córner La Rioja un córner que parecía que era fácil para que atrapara la guardameta de Melilla sí la autora me comentan que ha sido Amanda Pascual aunque ahora ya ir mencionando quién va marcando cuando ya estamos 6-0 pero bueno en este partido algunos pensarán que se acabe cuanto antes la tortura para Melilla además bajo el aguacero que está cayendo aquí el agua tremenda bueno la carga de La Rioja que quiere más valor un poquito largo saldrá por la línea de fondo no hemos visto creo la repetición de ese sexto gol de La Rioja como decía parecía que era sencillo para la guardameta de Melilla se hizo ahí un poco un lío tremendo no llegó a despejar tampoco la defensa y al final acabó rematando sí no renunció a luchar por el esférico Amanda Pascual a los al número 9 de La Rioja y tuvo el premio del 6-0 sigue La Rioja cerca de los dominios en el área de Melilla balón colgado al área no despeja la zaga de Melilla a ver si tiene la posibilidad de remate y ahí está el séptimo gol 7-0 llega el segundo tanto de este segundo tiempo dorsal número 11 es María Domínguez aún no había anotado y llega el 7-0 no acertó a despejar Melilla está teniendo problemas muchísimos todos los del mundo cada vez que hay un balón dentro de su área no aciertan a despejar y castiga en esta ocasión María Domínguez para el 7-0 de La Rioja La Rioja que no va a levantar el pie del acelerador o eso parece por el momento tiene más goles ya lleva dos en este segundo tiempo y va por el octavo ahí se defiende Melilla como puede a ver si puede cazar alguna contra lo están intentando las jugadoras de Melilla las melillenses pero de momento no tienen fortuna se interna en el área remate con la pierna derecha despeja la guardameta como puede buena intervención ahí de Marina Luque tras el remate de Laura Ibáñez que quería poner 8-0 en el marcador pero esta vez sí que estuvo más acertada Marina Luque perdón para la selección de Melilla la guardameta que tuvo que saltar para evitar el 8-0 balón colocado al área balón que se extraña de poste otro córner que saca la selección de La Rioja y no termina de despejar nadie y el balón se estrella en el poste de la portería melillense Aragón 1 cambia la portería cambia los palos ahí tenemos el ganador la sustitución entra para la tercera la portería que me da la vuelta en el campo 3 sigue la victoria por la mínima de Murcia sobre Navarra Murcia 1 Navarra 0 en el campo 4 y espalear se impone 2-0 ante Ceuta ahí está el remate que atrapan dos tiempos Marina Luque la guardameta de Melilla el remate con pierna derecha Hera y Nova Oliva la futbolista de La Rioja que ya ha marcado un gol en el primer tiempo saca a Melilla pero el saque no es bueno llega el remate y a punto de ser el octavo que problemas tiene Melilla en cualquier acción de juego tanto en los saques de puerta defendiendo los corners lo cierto es que están mostrando un nivel bueno pues muy por debajo de los rivales que se han encontrado en este campeonato de España hay que insistir una y otra vez en el mérito tremendo que tiene luchar por el fútbol femenino ir sacando licencias en la ciudad autónoma de Melilla ahí en el norte de África está Melilla pero se está encontrando con una selección de La Rioja que quiere más goles vale una levantada al pie del acelerador cuidado dorsal número 11 puede llegar el remate el octavo gol se defiende Melilla como puede todos los jugadores en su área y despejan el balón alejan momentáneamente el pelín y puede venir aquí el contragolpe se quiere desmereñar un poquito Melilla que sale con entusiasmo con alegría dorsal número 9 eso Maima Sahaim que arrancaba ahora sonríe porque ha podido cruzar el centro del campo y fuerza un saque de banda para sus compañeras zona de ataque tres cuartos le buscan de nuevo cuidado ese balón dividido que finalmente atrapa la guardameta de La Rioja y aquí Melilla bueno pues ha ha salido un poquito de la cova se ha sacado la cabeza y se ha asomado por las inmediaciones de la portería de La Rioja cuya portería estará ahora mismo deseando ir a casa a la ducha para quitarse el agua encima porque apenas está pudiendo entrar en juego de hecho la hemos cada dos por tres calentar moverse hay esas pulmonías ya veremos mañana cuánta gente cae yo espero no caer espero estar aquí o sea como sea estaremos aquí viviendo esa segunda jornada decisiva para conocer los cruces ya sabemos que Aragón en chicos está clasificado para cuartos de final y aquí en chicas La Rioja camino de conseguir una victoria que le permitirá disputar esa finalísima por un puesto en cuarto de final mañana contra Asturias aquí sigue diluviando como si no hubiera un mañana sobre el estadio La Canaleta y sale La Rioja en busca de otro tanto en busca del 8-0 sale con muchos muchas integrantes muchas efectivas buscando ahora el remate tira un quiebro asiste su compañera en la frontal que la pasa no buscan el remate la están pasándose el balón antes que buscar el remate a portería y le da tiempo a Melilla a despejar el peligro pero ahí está el remate y el octavo llegó el octavo tanto de La Rioja el 8-0 lo anota Laura Ibáñez dorsal número 14 para ampliar un poquito más la renta del conjunto riojano 8-0 Laura Ibáñez transitamos por el minuto siete y medio del segundo tiempo desde luego se le está haciendo eterno Melilla que eso sí sus jugadores disfrutan el sueño de estar aquí compitiendo cada segundo pero ahora mismo lo están pasando fatal cada llegada de La Rioja es peligro y ahora evita su cuartometa la de Melilla el 9-0 que ha llegado cada aparición de La Rioja y las inmediaciones del área es un drama para la defensa de Melilla que no tiene de momento armas herramientas para despejar el peligro en contundencia y su portero hace lo que puede para achicar agua nunca mejor dicho hay que estar saque largo se queda corto recupera La Rioja dos a número 11 busca el remate y eso va a ser córner después de que estuviera a punto de metérselo en propia la guardameta Marina Luque jugadora del club deportivo la espiguera féminas parece que le ha dado en la cara ¿verdad? le ha dado en la cara luego se ha marchado a córner ese esférico el remate que buscaba María Domínguez autora de un gol en esta segunda mitad en este La Rioja hay un abrazo ahí un abrazo cariñoso un abrazo de respeto de Fair Play de valores que son los valores que estamos promoviendo en este campeonato valores de campeones y valores de campeonas en este campeonato de España sub-12 tanto de chicos como de chicas quiere salir jugando Melilla a ver si puede tener dos o tres pases un poquito de claridad parece que al levantar así el pie de acelerador La Rioja que ya no va con tanta fuerza a los balones disputados roba su sí el balón y sale con velocidad con muchas jugadoras en busca de otro tanto más secuela por la banda derecha un peligro constante en toda la segunda mitad dorsal número 7 Ainhoa Oliva que ahora buscaba el centro chute y muchísimo mérito para Marina Luque que atrapaba en dos tiempos jugadora portera pequeñita pero gigante en cuanto a corazón en cuanto a esfuerzo y eso que está teniendo un montón de trabajo en esta segunda parte vuelve a la carga La Rioja es el dos al número 11 que es interna en el área busca el centro a ver si puede rematar una de sus compañeras no llega finalmente Ainhoa Oliva era María Domínguez la que ponía el centro desde la banda izquierda la llevamos la mitad de este segundo tiempo de este clarísimo desnivelado y ha decidido La Rioja 8 Melilla 0 Melilla que hasta ahora se ha llevado más 10 goles en cada uno de los partidos que ha disputado y que supongo que uno de los retos que tiene su cuerpo técnico en las jugadoras es no encajar 10 tantos al menos en este partido saque el largo de Marina Luque que está esforzando se está yendo de menos a más en el partido y que está demostrando un buen dolor una fe en sus posibilidades y un amor propio por este deporte tremendo bajo este aguacero que está soportando las jugadoras de La Rioja y de Melilla a los que nos estáis viendo allí de Melilla enhorabuena por estas chicas que están luchando con todas sus fuerzas con todas sus ganas e ilusión sin bajar los brazos sin rendirse y a los que no ven desde La Rioja pues que sepáis que mañana os espero una gran cita nos contaremos aquí contra Asturias por un puesto en cuartos de final que es el objetivo reto que ya tiene delante de sí mismas estas jugadoras riojanas nos estamos calando aquí empieza a bajar mucho la temperatura de Iñaki bueno no has hablado pero es un momento ya que te te presentemos en sociedad Iñaki muy buenas buenas noches ya que la gente sepa que ha sido mi ángel de la guarda dentro de esta jornada el que me traía los protagonistas el que me informaba los resultados la persona que ha sido clave para que este streaming y esta retransmisión tuviera más calidad lo que haga falta lo que haga falta mañana creo que ya no vienes no mañana no puedo lo tenemos esperemos un sustituto de calidad y aquí estamos soportando el chaparrón estamos en verdad que ha cubierto pero bueno el cerecito sopla con fuerza y ojo en la temperatura si si la verdad la verdad es que hace fresco y encima la que está cayendo es importante lo has pasado bien si si la verdad es que un ambiente espectacular de este tipo de eventos de esta altura no había visto ninguno y muy bonito encima este año juntando las dos selecciones de chicos y chicas para hacerlo todavía más emocionante que más bonito bueno si es una gran fiesta en el césped y en las gradas la saca Melilla pero recupera La Rioja tira dos quiebros y ahí está el noveno tanto anota de nuevo María Domínguez a placer después de tirar dos quiebros recuperó el balón que sacaba de portería Melilla y llega con pierna derecha el noveno tanto de La Rioja 9-0 en este partido que ya languidece que va camino del final y que tiene este cuando quedan siete y medio para que concluya el partido ya está 9-0 La Rioja que tampoco que lo esté buscando con muchas ansias pero bueno los goles están cayendo por la diferencia de nivel que hay entre los equipos si la verdad es que se nota el desnivel en la primera parte si que han presionado bastante más La Rioja ha peleado ha estado arriba y Melilla pues ha estado haciendo lo que ha podido la portería ha tenido alguna que otra buena intervención también y si que es cierto que les cuesta pasar del centro del campo pero bueno voluntad y ganas no les falta a estas jóvenes promesas de aquella zona de España Quiere salir Melilla a ver si puede llevarse la gran alegría del día que es anotar un gol o por lo menos generar peligro sobre la portería de La Rioja avanza la opción número 3 de La Riojana era Leire Villamor se cuela en el área la defensor a ver el despeje de Melilla que no es contundente quería buscar el décimo tanto dorsal número 4 Rocío Galilea la verdad es que La Rioja no se puede decir que esté yendo a hacer sangre simplemente está compitiendo yo creo que está en segunda o tercera marcha la verdad es que la diferencia es avismal a Melilla le cuesta incluso Iñaki hasta despejar balones de la área sí al final todos los equipos quieren jugar también cada uno quiere marcar aquí tenemos más o menos que han marcado muchas de las jugadoras de La Rioja han estado repartidos los goles y nada un detalle así bonito que podríamos comentar es en la portería de Melilla hay un miembro del cuerpo técnico no sé si en la primera parte estaba pero bueno en la segunda parte sí que está desde el principio y está ahí animando todo el rato a su portera eso es pequeñita que está sufriendo una sella constante que ha tenido errores pero también aciertos sí es una chica junto al resto de compañeras que yo espero que sigan jugando a fútbol que dentro de unos años seguro que será un equipo y una generación mucho más preparada y que sobre todo le mostraré el camino a las futuras generaciones de fútbol femenino en Melilla que de eso se trata de sembrar para que las siguientes generaciones estén más preparadas puedan plantar caras sobre todo que siempre tengan ilusión con el fútbol exacto eso es al final sembrar para que al final se puedan recoger sus frutos y nada ahora hemos visto otra intervención de La Portera que también muestra seguridad en algunas acciones sí señor sí señor carácter ahí sacando de puerta como puede la pequeñita Marina Luque que ha tenido intervenciones de mucho preto en este segundo tiempo en el segundo tiempo donde domina La Rioja por 9 a 0 si no me corrige 9 a 0 ¿verdad? sí estamos 9 a 0 y nos faltan 5 minutitos faltan 5 minutitos yo también estoy sufriendo por las chicas que están mojando muchísimo al final el partido se está decidido yo creo que ya es mejor que vayan a la ducha que se quiten la humedad el frío de encima sin más de que se ve la jornada de mañana que les queda un partido cada una la Rioja por un puesto en cuartos y Melilla pues buscando yo creo que ese título que para allá sería mecar un gol sí, exacto si consiguen marcar algún golito para darse una alegría una alegría más porque al final estar en un evento así también es una alegría para todas las jugadoras otro balón colgado al área por Einoa Oliva que después de un par de rechaces acaba muriendo en las manos de María Luque la guardameta de Melilla que recibe ahí los ánimos de esa miembro del staff del cuerpo técnico de Melilla balón arriba ahora saca mejor la guardameta más arriba más largo quiere presionar Melilla en busca de un balón una contra esta puede ser buena a ver si arma un ataque con algo de sentido le dura un poquito la esférica porque la presión de la Rioja es buena no se ha relajado en ningún momento de la Rioja no, a nivel defensivo está muy bien le quiere decir que no ha concedido nada sí, sí, exacto a nivel defensivo están muy seguras todo el rato y están muy bien algunas jugadoras he visto que han cambiado de posición durante el partido a lo mejor también para ir probando otras posiciones eso es y nada y se les nota seguras mira cuidado con Melilla que tiene de mano a mano el remate con la pina derecha a punto de llegar el primer gol de la selección de Melilla era la dorsal número 9 el protagonista encarió todas las secciones de peligro del conjunto melillense en este partido Omaima Sanjaim a vida la que ha tenido ese mano a mano con la pierna derecha y ha obligado a intervenir a lucirse a la guardameta de la Rioja yo no sé si aquí ha levantado un poquito el pie de la cerrada de la Rioja pero lo cierto es que ha sido una jugada que se ha trabajado muy en la presión de Melilla y muy cerquita de su primer gol sí, la verdad es que ahora llega el décimo ahora que hemos tenido la cruz Marina Luque un malón que parece que podía atrapar se le ha escapado por debajo de los brazos y llega el décimo tanto hemos pasado del posible 9-1 del gol de la celebración de la alegría de Melilla al décimo tanto de la Rioja sí, la verdad es que había sido una buena ocasión una recuperación ahí presionando muy bien la dorsal número 9 de Melilla y nada en el mano a mano pues la portera ha demostrado también que es buena portera la portera de la Rioja al final ahí también hay portera creo que se podría decir que es la primera ocasión la primera ocasión clara del partido y ahí ha estado la portera para realizar una gran intervención porque al final la jugadora ha rematado bien le pilla fría porque no tiene intervenido en todo el partido y eso es concentración esos reflejos y eso es calidad sigue en el centro de la Rioja llega Inova por banda derecha busca el remate y vamos a estrella en el palo vamos a estrella en la portería creo que lo ha tocado Marina insiste la Rioja bloca ahí la defensa de Melilla otro gol con el área Inova puede buscar el remate se va un poquito al lado con el balón no se da la punta de banda quiere poner en el centro la Rioja que no se conforma con este 10 a 0 Melilla aprieta en busca de otra contra le ha tenido lo cierto con ese balón y atrapa ahí María Luque con mucha seguridad mucha confianza está recibiendo gestos de fíjate del staff que el cuerpo técnico de la Rioja le hizo a la jugada que se va a ir un poquito para atrás que le dejen espacio a Melilla que no la agobien tanto que también hasta Melilla puedan tocar un poco más y puedan jugar pues sí el balón el balón no dura en los pies de Melilla cada dos puntos de la Rioja está en el área del conjunto de Melilla sí, correcto es que encima esa es otra la presión de la Rioja está muy arriba y a la vez la defensa de Melilla está muy abajo y hacen que al final todo el partido se juegue prácticamente en una misma mitad del campo destacar que nos queda un minuto y medio para terminar y que hablaremos con la seleccionadora si todo va bien hablaremos con la seleccionadora de Melilla hacer un poco de balance de esta primera jornada fíjate ahora la Rioja no busca tantos disparos no busca tan de forma tan directa la oportunidad de Melilla madre mía qué temperatura es aquí es un saqueacico bajo cero sí, sí conforme van pasando los minutos va haciendo más frío va bajando mañana voy a recuperarle abuflando los guantes y el polar sí, tocará sacar la chaqueta que hemos venido muy confiados todos yo venía pensando que no tenía un día solecito, tranquilo para nada sí, sí hemos venido muy confiados ni paraguas ni chaquetas al menos venimos con manga larga eso sí está acabándose este encuentro ¿qué queda? un minuto menos de un minuto ya para que finalice este de la Rioja 10 Melilla 0 ahora ya la Rioja que yo creo que la hace bien contemporiza toca hacia atrás fíjate como le dice también desde el banquillo juega con su portera que no tenga prisa en llegar arriba que ya no hay necesidad de buscar otro tanto más que ya han hecho bastante sangre sobre un equipo de Melilla claramente inferior y ya toca del balón esperando que muera el partido sin buscar la portería de Marina Luque que ha tenido sus intervenciones buenas sus dosis de moral situaciones que le van a reforzar en su andadura futbolística como esta que atrapa en dos tiempos pero atrapa Marina Luque bravo si una buena la Rioja también se va al banquillo porque dice dispara si no hace falta disparar y ahí está el final el final ya si lo dice ya el colegiado lo dice ya la árbitra del encuentro la colegiada final del mismo venció la Rioja se saludan deportivamente las jugadoras de ambos equipos una de las imágenes más bonitas de este campeonato Marina Luque que va corriendo a gozar a su entrenadora feliz y orgullosa de las actuaciones que ha tenido en este segundo tiempo de haber jugado de haber sentido lo que es ser parte de un campeonato de España y eso es lo más bonito del fútbol del deporte la alegría más allá del resultado Melilla sabe que es una selección muy inferior a la Rioja se ha impuesto la Rioja por 10 a 0 pero nos quedamos con esa imagen con ese abrazo de Marina la pequeña portera de Melilla con su cuerpo técnico con sus compañeras disfrutando este momento saboreando lo que es estar en un campeonato de España bajo la lluvia y representar a tu comunidad autónoma representar a la ciudad autónoma mejor dicho de Melilla así que despedimos ya esta primera transmisión este primer día de competición del campeonato de España sub-12 masculino y femenino hemos tenido un montón de partidos desde las 9 menos 10 de la mañana acabamos son las 9 y cuarto y cerramos con esta la Rioja 10 Melilla 0 y vamos a ver si terminamos de analizar con la seleccionadora con Olga Ventaja a ver Olga espérate que te holgamos muy buenas Olga hola buenas tardes oye me estaba quedando me emocionaba la imagen de Marina Luque la pequeñita de Marina abrazándose con era contigo conmigo era contigo ese momento de felicidad máximo porque hay que olvidarse del marcador de lo que ha pasado todo el día eso del deporte es una niña que está disfrutando lo que está viviendo de las paradas que ha hecho también de los errores que de eso se aprende pero sobre todo de estar aquí bajo la lluvia junto a su compañera representando a Melilla justamente nosotros venimos a hacer lo mejor posible a disfrutar de este campeonato muchas gracias a Valencia por invitarnos y bueno siempre que lo invite intentaremos intentarlo estar aquí Marina pues si la verdad es el partido que menos goles hemos encajado y siempre para una portera pues se siente más responsable ¿no? al recibir los goles y ella irse con el mercado menos con menos goles que los anteriores pues es una alegría la verdad oye que gran labor la que hacéis porque psicológicamente aunque ellas sepan y sepáis todos que sois una selección inferior por lo que ya sabemos porque cuesta mucho acá adelante el fútbol en Melilla igual que en Ceuta y en otras comunidades más pequeñas de España pero el trabajo psicológico que importante es para que esta chica no se desanime ¿no? que entiendan que esto también es parte de un aprendizaje y que su carrera en el fútbol se lo ha hecho que empezar justamente es una selección que es el primer año que se unen es verdad que hay poquitos equipos en Melilla y entonces más o menos ellas se conocen bastante pero es la primera vez que salen de Melilla a competir y bueno es una experiencia que ya no van a olvidar y sí hay un trabajo detrás de que lo primero es divertirse y hacerlo lo mejor que podamos y pensar ya en el siguiente campeonato y olvidarnos de este yo no estaba sufriendo por todas vosotras porque de aquí quizás solo un buen